hola a todos hoy os voy a explicar cómo habilitar una red de invitados en los routers tp link muy rápido y muy sencillo accedemos al router y nos vamos a esta opción si no sabéis cómo se accede lo tenéis en otro de mi vídeo del canal cómo acceder a este router vale aquí lo que hacemos es lo que hacemos es habilitar que el cliente que se está conectando a esta red pueda comunicarse con los otros clientes ya sea con ésta o con la de la red principal que sería ésta vale dejó vale entonces nosotros habilitado porque queremos que se conecten y aquí seleccionaremos que sólo los que se están conectando a esta red puedan utilizar un máximo de un mega de subida y un mega de bajada de acuerdo si queremos que utilicen 10 megas pues bien os voy a poner el ejemplo ok vamos a ponerles 10 mega perfecto ahora aquí lo que hacemos es habilitar esta red y la poner invitado aquí el tipo de seguridad vp a 2 y aquí el tipo de encriptación si queremos que no salga with security o seguridad baja en nuestro iphone tenemos que poner vp a 2 y a es vale y aquí seleccionaremos la contraseña que queremos que tenga esta red en concreto y le voy a poner por ejemplo en una noche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok aquí qué es esto esto es si queremos que nuestra red sólo esté encendida determinadas días de la semana a determinadas horas imagínate tenemos un restaurante y sólo queremos que la gente se conecte mientras que el restaurante está abierto porque porque muchas veces el wifi se queda encendido son las 3 de la mañana esperando la gente se junta y sobre todo los niños y no queremos que estén ahí vale utilizando el wifi pues lo que hacemos es habilitarlo aquí en este caso estará encendido todos los días y sólo queremos que esté algunos días de la semana imaginaros porque sólo trabajamos de lunes a viernes pues sólo lo habilitamos los lunes los viernes los domingos no quiero que se conecte nadie o al revés puede poner que sólo se conecten de sábado y domingo vale y aquí se lo cerraríamos la hora ok yo lo voy a dejar siempre vale luego está en la o esto es para que sólo te permita conectar en esta red sólo esté disponible 15 minutos una hora lo que nosotros queramos vale de momento lo voy a dejar siempre y lo voy a dejar así ok ahora vamos a ver cómo efectivamente nos llegan los 10 megas vale lo que voy a hacer va a ser conectarme a la red de invitados invitado con una contraseña y así ok y voy a quitar el cable de ethernet para que lo veáis que estoy conectado por wifi y vamos a hacer una prueba de la red está limitada a 10 megas y no por no podremos utilizar más esta velocidad vamos ahora a proceder con el test de subida obviamente 10 de subida que te baja pues aquí este vídeo de hoy sí espero que que os haya gustado suscribirse al canal y en los comentarios si queréis que haga más vídeos de este tipo proponerme que queréis que suba y yo lo sube un saludo hasta la próxima y